Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les voy a enseñar a cómo solucionar el problema cuando tienes un link restringido para compartir con las personas de diferentes partes del mundo determinados archivos que tú quieras compartir. En este caso yo estoy compartiendo unos efectos para la gente que crea contenido en YouTube o cualquier plataforma. Estos efectos son para las miniaturas. Acá en el video dice regalo mi Megapack de 1600 efectos para Photoshop. Acá también dentro del video se enseña a cómo utilizar todos esos efectos. Es gratuito. Entonces voy a mostrar la forma cómo solucionar. Todos ustedes que están compartiendo archivos le dan clic aquí y aquí. No les estén dando clic aquí, ni abriendo un link, ni borrando la palabra file, ni poniendo un interrogante. Eso no sirve. Lo que tienen que hacer es, nuevamente tienen que abrir Mediafire. No les va a, a ustedes que son los propietarios, no les va a prohibir ingresar. Y se descargan nuevamente el archivo. Los archivos, yo en este caso tengo los dos. Entonces yo ya descargué, lo ubiqué acá. Voy a mostrar otra vez. En esta parte si yo descargo, aquí me va a pedir la continuación porque es la parte número 2. Ustedes no les va a pedir nada de esto. Porque yo lo tenía en parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. Simplemente voy a añadir una palabra acá. Para diferenciar parte 2, que es la que corresponde a esto. Para diferenciar de mis otros archivos que tengo. Lo que ustedes tienen que hacer, si ustedes tienen acá un driver, por ejemplo. Driver, le ponen driver listo. Driver listo 2, driver listo 3, driver listo 4. Lo aumentan unas palabritas, nada más. ¿Qué tienen que hacer luego? Para que el servidor Mediafire no ingrese otra vez a tu archivo y se confunda el robot y pueda pensar que es un virus o algo. Simplemente a tu archivo ponle una contraseña. Vas a poner acá añadir al archivo y vas a establecer la contraseña tal como está ahí. Y una contraseña básica voy a poner A1234. Repito acá A1234. Muestro la contraseña para verificar que está tal como quiero. Acepto. Acepto. Y empieza a comprimir. Eso es lo único que se tiene que hacer. Todos ustedes tienen que volver a descargar. Le cambian de nombre si quieren o le ponen una letra a la carpeta. Y luego lo vuelven a comprimir pero le ponen una contraseña para que Mediafire no esté ingresando. Entonces como vemos parte 1. Vamos a ir a nuestro Mediafire. Vamos a ver si va a correr o no. Entonces voy a jalar este que está en parte 1. Que dice parte 1. Y por acá debe agregarse. Ya está completando. Y ya no va a salir esto. Si ustedes lo descargan y lo vuelven a subir comprimido sin contraseña. Les va a aparecer así. Por más que le cambien de nombre. Les va a aparecer así porque el algoritmo ingresó. Los bots ingresaron al archivo. Y corroboraron que es el mismo contenido que esto. Y dijeron que hay algo sospechoso supuestamente. Y pues lo declara como restringido. Miren. Está verificando un archivo. En esta opción no lo va a llegar a verificar completamente el contenido. Porque necesita saber la contraseña. Carga completada. Ahí está. ¿Ves? Parte 1. Listo. Esto ya ustedes si quieren lo borran. O lo dejan acá para el futuro. Como un backup. Ya nuevamente. Si es que se han perdido. Vamos a hacer con el archivo 2. Ya. Damos clic acá. Derecho. Nos faltaba comprimir a este. Vamos a añadir el archivo. Vamos a establecer la contraseña. Ponemos A1234. Quitamos esto para confirmar contraseña. A1234. Está todo ok. Aceptado. Aceptado. Y como verán. Es la única solución. Es un poquito tediosa. Pero hay que hacerlo. Ya. Y es recomendable que siempre pongan contraseña. A los archivos de Mediafire. Para que los algoritmos no estén ingresando. Y no sepan. Y a veces se confunden. Y no entienden que cosa es. Entonces ya tenemos acá. Este archivo. Y vamos a colocar acá. Ya ven. Ya está terminando de copiar. Y mientras va terminando de copiar. Pues. Les voy a comentar. Que en este archivo. Ustedes pueden venir a descargarse. Voy a dejar el link también. Para que vayan a ver el video. Lo subí hace cuatro años. Y pues. Tiene una gran cantidad de efectos. Que hasta el día de hoy. Son muy. 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 Buenos. Ya. Y les va a permitir. Pues no mejorar su contenido. Está en el 75%. Está tratando de examinar. Se está deteniendo. Porque quiere ingresar al archivo. Pero como no tiene la contraseña. Pues no se va a poner a testearla. Así que solamente va. Va a verificar las. Las formas básicas de un archivo. Toda la forma. Hasta donde puede ingresar. Ahí está. Verificando el archivo. Dice. Lo vuelve a redundar. Obviamente. Que va a aparecer acá. Lo único que quedaría es. Volver a. Ingresar. Aquí. Al video. Poner. Bienvenidos a este pequeño. Entrar a. Editar el video. Y. Modificar. Las. Borrar estas partes. Esto del parte 1 y parte 2. Ya. Borrar estos. Porque ya no me. Estaría sirviendo. Ya. Ya no me serviría para nada. Completado. Ven. Se ha demorado un poco. Porque quiso ingresar. No puede verificar. Entonces tenemos parte 1. Parte 2. Listo. Si ustedes gustan. También pueden hacer. Si es que tienen más partes. Y no les ha detectado. Esa restricción. Pueden. Ustedes. Descargar. Todas las demás partes. Y hacer el mismo método. Esa es la única forma. Que hay que hacer. Eso sería todo. En el video. Como último paso. Para los que crean contenido. Pues tienen que actualizar. Sus links. Volver a poner acá. Editar. Copiar. Los links. Para que la gente descargue. Nada más. Gracias. Y hasta luego.